Flamenco Quiero cantarle esta noche a la luna Quiero cantarle esta noche a la luna Que al amanecerá el sol Al amanecerá el sol Y si aliviará mis penas Qué feliz sería yo Y si aliviará mis penas Qué feliz sería yo Qué bonitos son mis sueños Porque en ellos estás tú Y como loguera la llama Y como no ardía la brisa Contra por mi becha Flamenco toca Toca flamenco Ay, pues se lleva Pues se lleva mi sentimiento Música Si no puedo tenerte, si no, no puedo tenerte Me quedo en un risco, solico y a ver a la muerte Solo brinco mío y a ver a la muerte Estoy buscando una razón, que me devuelva la ilusión Porque mi vida sin tu amor, y es como jardín sin la flor Como jardín sin la flor Flamengo, toca, toca, flamengo, hoy le se lleva Hoy le se lleva, dice mi viejo Flamengo, toca, toca, flamengo, hoy le se lleva Hoy le se lleva, hoy le se lleva, hoy le se lleva Flamengo, toca, toca, flamengo, hoy le se lleva Hoy le se lleva, hoy le se lleva mi sentimiento